Vienes a mí con sollozos De rocío a pedir Que recuerde tu cariño Que me hizo tan feliz Te confieso que quisiera Acortarme aquella La que algún día fui Más, hoy es otro el camino Que me marca el destino Y me aleja de ti Sola, sola me he dado cuenta Lo que mi alma contenta Tenía para decir No, me hace falta tu fuerza Toda la fortaleza Vive dentro de mí Te confieso que quisiera Acortarme de aquella La que algún día fui Más, hoy es otro el camino Que me marca el destino Y me aleja de ti Sola, sola me he dado cuenta Lo que mi alma contenta Tenía para decir No, me hace falta tu fuerza Toda la fortaleza Vive dentro de mí Vive dentro de mí Vive dentro de mí Vive dentro de mí Y me hace falta tu fuerza No, me hace falta tu fuerza